Sequía y desprotección forestal en Colombia por Gonzalo Duque Escobar Manizales, abril 22 de 2024. Documento del Museo Interactivo Samoga de la Universidad Nacional de Colón. Una central hidroeléctrica es una instalación que, gracias a la evolución de los antiguos molinos hidráulicos que aprovechaban la corriente de los ríos para proporcionar energía mecánica, utiliza la energía hidráulica para generar energía eléctrica. Allí, para aprovechar dicha fuerza, se construyen grandes infraestructuras hidráulicas capaces de extraer el máximo potencial de este patrimonio que denominamos recurso renovable y que libre de emisiones es autóctono. Al respecto, en Colombia, pese a la importancia de las hidroeléctricas como fuente generadora de energía, se cuestiona su impacto asociado a la pérdida de biodiversidad. Ver ajustes a la locomotora energética de Colombia. Colombia, Amfibia y los ecuatorios del Magdalena. Algo como bien público. Cambio climático en Colombia y acuerdo climático. Avance necesario, pero insuficiente. Ilustración del cambio climático por la NASA. Aunque una hidroeléctrica consta de la presa o infraestructura de contención, el embalse o almacén de agua y la central con sus equipos de generación, lo que permite su definición en términos del salto o caída y el caudal hidráulico como magnitudes básicas, también existen centrales de agua fluyente, ya que en lugar de embalse tienen un funcionamiento continuo o de filo de agua, cuya limitante es la gestión de los picos de demanda. Como referente en Colombia, de grandes hidroeléctricas, tenemos a Hidroituango, cuya estructura ha desarticulado la conectividad biológica en el río Cauca y al Quimbo, donde más de 11.000 hectáreas de bosque seco fueron afectadas. Ver Colombia tropical y el agua, que bosque, regulación hídrica y pluviométrica, sustentabilidad y decrecimiento económico, degradación del hábitat y gestión ambiental y dinámicas del clima andino. Imagen oferta hídrica de Colombia, en especiales de la República. Así todo, de cara a la seguridad energética, lo anterior no permite identificar dos factores determinantes relacionados con el agua, como lo son el clima, entendido como las condiciones atmosféricas de largo aliento para un territorio y la cuenca hidrológica o cavidad natural en la que se acumula agua proveniente de la lluvia. Lo anterior resulta determinante para planificar el territorio, toda vez que de ellos depende la suerte y el funcionamiento de las reservas de agua, los acuíferos y la seguridad hídrica que en Colombia está fallando por carencia de bosques, tal cual se advierte con el racionamiento de agua en Bogotá, ver café y cambio climático, huella hídrica en Colombia, el ocaso del bosque andino de la selva tropical, clima, las heladas en Colombia y la ingeniería en la transformación del territorio. Imagen Colombia, índice de vulnerabilidad hídrica en año seco, según el IDEAM 2021. Pero si cerca del 70% de la energía generada en Colombia es de origen hidráulico, mientras el resto es fundamentalmente térmica, razón por la cual desde años atrás el gobierno busca diversificar la matriz de generación eléctrica con la inclusión de nuevas plantas solares y eólicas, entre otras. El problema ahora es la amenaza del cambio climático en un escenario vulnerable que por el niño tiene en riesgo al país de un racionamiento eléctrico e hídrico, ya que durante la semana transcurrida los embalses estuvieron cerca del 24%. Como referente, si el agua le aporta el 10% al producto interno de bruto, incluido el 2% del sector hidroenergético, los costos ambientales y ocultos asociados representan 4,5%. Ve la adaptación de la ciudad del trópico andino, pronósticos a lo largo del tiempo para el macroclima, fragmentación urbana y clima en Colombia, desafíos futuros, ciudades sostenibles e incluyentes y cambio climático y sustentabilidad del territorio. Imagen Colombia, escenario de cambio climático al 2100 versus vulnerabilidad por cambio climático y clima según COPE, fuentes IDEAM, Programa Mundial de Agua y Wikipedia. Entonces, en este jardín deforestado llamado Colombia, todo dependerá ahora de las lluvias cuya probabilidad, por fortuna, se ha incrementado gracias a que ha empezado a declinar el poderoso fenómeno meteorológico del niño que durante 8 meses, junto con el cambio climático, contribuyó a elevar las temperaturas a nudos máximos durante dicha temporada, toda vez que, según indican organismos científicos que monitorean el océano Pacífico, en lo corrido de abril, sus aguas se enfriaron sustancialmente, permitiendo estimar en 80% las posibilidades de regresar a un ENSO de condiciones neutrales. Ver gobernanza forestal para la ecoregión andina, ola de calor en la antesala de El Niño, calentamiento global en Colombia, crisis del clima y el calentamiento global que ONG, desarrollo sostenible, gestión de alquiler y cambio climático. Imagen perspectiva de ENSO de febrero de 2024, mostrando el tránsito probable hacia la niña después de que el océano Pacífico ha permanecido en una situación de El Niño, centro de predicciones climáticas. Si a nivel global las estrategias para mitigar el cambio climático incluyen, uno, ajustes al modelo energético complementando el arco energético, dos, dieta baja en carbono mediante tecnología blanda, sí, prácticos culturales, tres, las tres R de la sostenibilidad, reducir, reutilizar y reciclar, cuatro, políticas públicas y educación ambiental, cinco, reducción de emisiones y seis, más bosques y pago de servicios ambientales. La pregunta es, ¿por qué el país está atravesando un momento en el que varios de sus embalses por su bajo nivel de capacidad ponen en riesgo el suministro de agua potable y el de energía verde, desarrollo urbano y huella ecológica, árboles, poblaciones y ecosistemas, nuestros bosques de niebla en riesgo, desarrollo energético y clima salvaje y energía al alza por inflación. Imagen, temperatura atmosférica entre 1900 y 2010 y episodios de lenzo con créditos en cada imagen. La primera causa en el caso de Colombia pareciera ser que, al haber arrasado el paisaje verde de bosques andinos y selvas tropicales, hoy solo se conserva menos del 20% de las coberturas originales, consecuencia de problemas estructurales como deforestación, poterización y comercio ilegal de madera, lo que explica el gradual ecocidio afectando el agua y la biodiversidad. Esto que obliga a implementar estrategias forestales y modelos agroforestales en un escenario de cambio climático con desescalamiento de la energía fósil para lograr la sustentabilidad ambiental sin comprometer nuestro horizonte económico y energético. Ver por falta de bosques con el agua al cuello y la transición ecológica que paramos ecosistemas vulnerables al cambio climático. Otra vez el mío, cómo adaptarnos y transición energética e hidrógeno de bajas emisiones. Imagen simple en los bosques naturales en Colombia en el Día Internacional del Bosque en Minambiente Colombia 2017. Gracias. Gonzalo Duque Escobar, profesor de Universidad Nacional de Colombia, ingeniero civil comprobado en geofísica, geotecnia y economía. Además, miembro de la Corporación Aldea Global y miembro correspondiente de la Academia Caldense de Historia, socio honorario de la Sociedad Caldense de Ingenieros y Arquitectos y socio de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales. Referencia a la parte de Manizales 22 de abril de 2024. Portada izquierda en base de San Rafael mostrando caída de nivel que afecta el sistema chingaza de Bogotá. Derecha, anomalías térmicas de el niño y la niña en la NOA. Y contraportada de enero de 2024. El más caliente en 30 años según el IDEAM. Rendimiento hídrico en Colombia según el Estudio Nacional del Agua 2010 del IMAG. Documentos del Museo Interactivo de la Universidad Nacional de Colombia. Fuentes bibliográficas 1 de 3. Vemos aquí un cúmulo de documentos ordenados alfabéticamente. Continúa fuentes bibliográficas 2 de 3 y fuentes bibliográficas 3 de 3. Cada título con su enlace correspondiente. Además, enlaces de consulta y complemento 1 de 2 y enlaces de consulta y complemento 2 de 2. Recomiendo entrar a la biblioteca de Zamora. Documento de la Universidad Nacional de Colombia, C. Manizales. Gracias.